¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Tanto tiempo he perdido, pensando en tu amor, tanto tiempo he perdido, pensando en tu amor Para que ahora me digas, que lo nuestro terminó, para que ahora me digas, que lo nuestro terminó ¡Beso! ¡Beso! De la culpa tuve yo, todos, todos me dicen, de la culpa tuve yo Más no sabe ninguno, cuán grande es mi dolor Más no sabe ninguno, cuán grande es mi dolor Para mi rico esta parte, vaya, parte de lejos Como jona Vasila, Vicentito, vasila Pues que cantina Oye, para que huevo Esto Tanto tiempo he perdido Pensando en tu amor Tanto tiempo he perdido Pensando en tu amor Para que ahora me digas Que lo nuestro te pido Para que ahora me digas Que lo nuestro te pido Para que ahora me digas Que lo nuestro te pido Para que ahora me digas Que lo nuestro te pido Que lo nuestro te pido Para que ahora me digas Que lo nuestro te pido Para que ahora me digas Gracias.